Música Música Viernes de la 17ª Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no vive entre nosotros todos sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En su pueblo Nazaret, Jesús no tuvo mucho éxito Jesús se dirige para predicar en la sinagoga y se encuentra con la incomprensión y el rechazo Lo que ha expuesto en sus parábolas se cumple en sus paisanos Miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden Su imagen de profeta no es compatible con la humildad de su familia ni con su condición de artesano Jesús hablaba de manera que lo que decía sorprendía a quienes lo habían conocido desde niño Les llama la atención y nos explican cómo hasta poco antes era un vecino más ¿Qué había ocurrido? La cosa humanamente hablando no tenía explicación Sin duda la clave está en lo que ocurrió en la experiencia del bautismo que Jesús recibió de manos de Juan el Bautista Ahí Jesús tuvo una experiencia misteriosa y profunda Vio al cielo abierto, oyó la voz del Padre del cielo Se sintió llamado a dar a conocer al Padre y su proyecto ¿Qué nos viene a decir esto? Jesús había dicho que lo que él enseñaba eran cosas que quedaban ocultas para los sabios y entendidos Y cosas que paradójicamente las saben los pequeños, los ignorantes, los sencillos Esto juntamente es lo que ocurrió a Jesús Pero no le cambió en sabio sino en sencillo Y lo que enseñaba era la sabiduría de los últimos, de los excluidos El saber que nunca puede ser neutral ante la violencia y el sufrimiento Que genera la tecnología y la ciencia que hay detrás de esa tecnología A esa sabiduría de los sencillos le tenemos miedo a los intelectuales y a los clérigos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Sus paisanos fueron testigos de sus milagros Admiraron su sabiduría Pero no fueron capaces de dar el salto Y aceptarlo como el enviado de Dios Un profeta no es recibido en su patria Y se negaban a creer en él Hay que reconocer que no les faltaba parte de razón a sus paisanos Al mostrarse reacios y ver en su vecino al Mesías y Salvador El relato termina dejando claro que los milagros de Jesús No eran posibles desde donde faltaba la fe y la confianza Jesús no era un omnipotente Tal como nosotros nos imaginamos eso Jesús tiene una fuerza de espíritu Que donde no encontraba acogida y respuesta Dejaba de ser fuerza y nada podía ser Y aquí el profundo misterio de la fuerza de espíritu Que tenemos los humanos Cuando anteponemos nuestra modesta humanidad A la pequeñez que nos propone el Evangelio Pasar de la incredulidad a la fe es un salto difícil Se trata de un don de Dios Y a la vez de mantener una actitud honrada Por parte de la persona En el mundo actual Como entre los contemporáneos de Jesús Existen muchos elementos que condicionan a favor o en contra La opción de Jesús de una persona En Nazaret el origen sencillo de Jesús Le esperaban más solemne y glorioso Para los dirigentes del pueblo La valentía y la experiencia del mensaje que predicaba Unos le consideraban un fanático Otros aliados con el demonio Muchos no llegan a creer en él Dice vino a su casa y los suyos no lo recibieron Dice San Juan Los que creyeron fueron los sencillos de corazón A quienes Dios si les reveló los misterios del reino Seguro que conocemos personas que han quedado bloqueadas Y no llegan a aceptar el don de la fe ¿Les ayudamos? ¿Son convincentes o al menos estimulantes nuestras palabras Y nuestro testimonio de vida A fin de poder ayudar en su decisión de fe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones